Ya han pasado 23 días desde que 65 mineros chilenos iniciaron una protesta y pues tenían un mensaje claro y el motivo por el cual se dio esta protesta que es un poco inusual porque desde las entrañas de la tierra a 650 metros de profundidad en un pique carbonífero en quiebra exigen al gobierno que aporte el dinero necesario para comprar la mina y mantener a sus trabajadores. En la mina Santa, ubicada a 595 kilómetros al sur de Santiago, los mineros pasaron Navidad con sus familiares y también repetirán la situación en Año Nuevo, según lo dieron a conocer. Una decena suspendió la huelga de hambre que mantenía por varios días, pero indicaron que seguirán apoyando a sus compañeros. Los problemas en la mina se arrastraron desde el 2015, cuando sus dueños pidieron la quiebra y dejaron sin trabajo a los mineros que se tomaron el pique en protesta. Después de la intervención del gobierno, se les prometió generar unos 500 millones de pesos, esto es equivalente a 740 mil dólares. ¿Para qué? Bueno, pues para mantener activo el pique y que con las medidas de seguridad respectivas se puedan mantener a todos los trabajadores con el empleo. Sin embargo, según lo indicó el presidente de los trabajadores, a pesar de que el Congreso aprobó generar el dinero, la partida no fue considerada en el Presupuesto General de la Nación de 2017. Y en un mensaje a la presidenta Michelle Bachelet, la candidata, bueno, indicó o se enfatizó también que no le están pidiendo una limosna, solo le piden apoyo porque ellos quieren trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!